Podemos calificar los gustos de Virgilio Rodríguez Macal como bastante peculiares, ya que si bien era un hombre bastante acomodado dentro de su ciudad y por supuesto su sociedad, éste gustaba perderse en selvas o en lugares donde la vegetación no pareciera tener un fin determinado. Y es en estos lugares donde nos gusta pensar que encontró la inspiración para bastantes de sus novelas que aún después de muchos años han seguido maravillándonos de lo bien escritas que están. El día de hoy estaremos revisando un libro de ellos, una novela de éstas. Hoy hablaremos de Ginayá, escrita por el guatemalteco Virgilio Rodríguez Macal. ¡Comenzamos! La historia va a arrancar cuando nuestro protagonista nos cuenta qué ha sucedido en su viaje oe a su llegada a Koh-an. Por las dificultades del camino, su carro ha quedado totalmente varado y le ha tocado continuar a como pueda. Cuando ha llegado al punto donde él necesitaba llegar, le mencionan de que esto es totalmente normal y que todavía tienen que avanzar a cierto punto hacia su destino. Este va a ser la finca llamada Ginayá, que precisamente le da el nombre a este libro. Es una tierra bastante apartada donde él ha sido invitado a pasar ciertas vacaciones. El dueño de esta finca es llamado Don Claudio Lizard y éste, pues, puede así decirlo, ha sido cliente de licenciado en ciertas ocasiones y ahora lo ha invitado a su propiedad meramente a relajarse y, pues, por ahí olvidarse de las preocupaciones de la gran ciudad. Este, por supuesto, acepta quedarse por una semana y a su llegada va a conocer a la familia del propietario dueño, siendo este, por supuesto, su hijo mayor llamado Felipe, su hija menor llamada Patricia y la esposa de su segundo matrimonio, quien va a ser Elena, una joven bastante hermosa después de que su primera esposa habría fallecido. Es en esta situación, en estos parajes, donde se desarrolla nuestra historia, ya que Ricardo, por supuesto, va a disfrutar de las actividades. Una tranquilidad absoluta, unos aromas de todas las hortalizas o flores que se pueden encontrar en estos lugares, nadar y conocer, pues, los lugares, puede así decirlo, que nunca terminará de conocer por la hermosa o por la extensa vegetación que existe en los mismos. Nos van a dar ciertas aventuras, ya que en primer lugar, Patricia, que lo quiere invitar hacia una cabalgata, y en la cabalgata nos enteramos que meramente ella está soltera. De que en cierto momento existió un joven de la hacienda o finca aledaña llamada Baviera, que, por así decirlo, había sido prometida en matrimonio, o como que era el destino, de que ellos se casaran, pero por cierta situación que había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, y porque él tenía descendencia alemán, a él, pues, lo habían desterrado del país, y por esta situación, pues, él no se encontraba, y que ella, pues, había quedado totalmente sola, y que como que tenía onda con el licenciado. No habían pasado, pues, mucho tiempo cuando la esposa de Claudio, bajo una circunstancia bastante extraña, llega a quedarse a solas con el licenciado, y esta, pues, le menciona de que el hecho de haberse casado es meramente por la ventaja que esta tiene, ya que, pues, en un momento ha estado totalmente enamorado de, pues, el señor, y que, pues, esta quiere como que sea su amante, y, pues, que se la lleve a, prácticamente, a conocer el mundo. Y, pues, en esta situación, donde él va a quedar fascinado como este lugar, y él regresa a la ciudad a encargarse de ciertos asuntos. Todo va a cambiar, o va a caminar, cuando ya estando de vuelta a la ciudad, vuelve a recibir un telegrama de Don Claudio, que le pide regresar con toda urgencia. Sucede que este personaje desterrado ha escrito Don Claudio diciéndole que quiere, pues, contratar un licenciado para que pelee, ya que, pues, considera de que la hacienda ha sido arrebatada con cierta injusticia de sus manos, y que él quiere volver. Y entonces se le propone a encargarse de este caso, recuperar esta hacienda a sus antiguos dueños, y de cierta manera que llegue la justicia hacia esta situación que ocurrió. Él quedará, pues, por así decirlo, perdido en, prácticamente, en poder, como que engañar a Don Claudio con su esposa, o si bien pelear con el amor de Patricia, sabiendo que, prácticamente, está ayudando a la persona quien podría convertirse en su próximo esposo por la situación que había ocurrido antes. Por supuesto, mi opinión hacia esta novela, hacia este libro, no puede ser otra que buena, ya que Virgilio Rodríguez Macalp, en su escritura, era bastante directo. Te cuenta únicamente lo que quiere contar, las aventuras que se pueden contar en estos parajes, podremos decir que son un poco ilimitadas, y prácticamente emocionantes hasta cierto punto, ya que, si bien, pues, el tema, podemos decir, principal es como que político y romántico, hay ciertos momentos de suspenso que te hacen engancharte con la historia, y que quieres seguir y seguir hasta que, pues, esta acabe total bien. Algo que quiero comentar también de que me ha sorprendido muchísimo su final, ya que, si bien yo me esperaba una novela totalmente predecible, y que el último capítulo me dijera únicamente si él se decidía por la joven esposa que era Elena, o, pues, la hija de esta persona, quien era Patricia, te me sorprendió muchísimo el personaje de Claudio. Se menciona a inicios de este libro que ha sido el personaje más complejo del autor, y vaya que sí lo es, ya que en el último capítulo, Claudio le da, pues, un nuevo sentido a toda la historia, y al menos a mí me dejó un poco en la boca abierta por todo lo que se dijo y se comentó en ese último capítulo. Por supuesto, cerrando esta historia, podemos decirlo con broche de oro. Te invito a disfrutar de esta historia, que, pues, al menos a mí me ha parecido que es meramente entretenida, ya que no considero que te trate de enseñar algo, así que si quieres una novela de romance, suspenso, y, por supuesto, bastante aventura, tienes que leer esta obra, por favor. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si quieres ver, pues, otro libro de Vigilo Rodríguez Macal, te lo dejaré por acá, que sería Carazamba, y por mi parte, nos vemos en otra ocasión. Bye. ¡Gracias!